¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado hoy, recibimos a una personalidad del extranjero, un argentino. Es doctor en Biología, profesor, científico, divulgador científico y una larga lista de etc. Más Diego, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, Nicolás, un placer. Nos estamos aprovechando en realidad de este foro de ciencias que funciona aquí en Montevideo hasta el 9 y que, a ver, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Realmente reúne a personalidades muy destacadas, entre otros tu presencia. Pero es verdad que es un evento bien importante en la región. Es un evento muy importante, muy ambicioso. Lo organiza, entre otros, la oficina local de UNESCO, la oficina regional de UNESCO. Y es el foro de ciencias de Latinoamérica y el Caribe. Y la verdad que han venido tipos muy importantes, incluyendo a los ministros de toda la región. Hay tres o cuatro reuniones de ministros de ciencia, o ministros o secretarios, lo que tenga cada país. Más un montón de científicos, más tipos que hacen política. Y además un programa de ciencia ciudadana para llegar a la gente. Así que la verdad que es el primer foro de este tipo y esperemos que el primero de una larga serie. ¿Y sobre qué vas a exponer hoy en Alatu? Hoy me tocan varias cosas. Primero voy a estar coordinando una mesa que tiene que ver con lo que estamos haciendo en divulgación y comunicación científica. ¿Sirve para algo? ¿Sirve para que los chicos tengan mayores vocaciones científicas? ¿Realmente tenemos indicadores de que hay que seguir en ese camino? Esa es una de las mesas. La otra, en la cual tengo que hablar, tiene que ver con el rol de nosotros, de los científicos, a la hora de comunicar ciencia. Porque somos medio vagos, los científicos. Nosotros estamos en el laboratorio, tranquilos, y no nos gusta mucho esto de salir, hacer un libro, hacer una nota, hacer actividades de ciencia ciudadana. Vamos a hablar de cuál es la responsabilidad de los científicos. Y la tercera mesa tiene que ver con la visión de los niños sobre la ciencia. ¿Qué piensa un niño que es la ciencia, que es un científico? Si sabe que hay científicas, cosa que no es tan común, no es tan común saberlo en todo caso. Con lo cual son tres mesas realmente muy importantes. Claro. A ver, has sido condecorado en el extranjero, incluso en Argentina, ni que hablar, sos muy reconocido. Pero en el extranjero también por esta tarea de divulgar la ciencia y hacer un poco más amigable la ciencia al resto de la sociedad por fuera de la comunidad científica. O sea, tu literatura es muy vasta, la estuve repasando en estos días. A ver, como línea principal y para tratar de aprovechar el tiempo, me interesa, por ejemplo, profundizar en la cronobiología, que parece ser en lo que más te has especializado. ¿Qué es la cronobiología? Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Le dice al cuerpo que es de día, que es de noche, que tenés sueño, que tenés que despertarte. Y a veces anda mal. A veces te despertás demasiado temprano. Si sos un adolescente y el colegio empieza o el liceo empieza a las siete y media de la mañana, vas a estar dormido. Si atravesás usos horarios y volás hacia Europa o Asia o Australia, claramente cuando llegás a destino, para el mundo es una hora, pero para tu reloj es otra. Hay horarios ideales para tomar remedios, para rendir mejor. Un récord olímpico no se obtiene a cualquier hora. Todo eso es lo que estudiamos, lo que estudiamos es el reloj que llevamos dentro y de eso se encarga la cronobiología. Y en una sociedad donde la gente cada vez duerme menos y descansa menos sobre todo, ¿cuánto influye esto del reloj que todos llevamos dentro? Muchísimo. Estamos yendo en contra del reloj. Se calcula que en el último siglo perdimos hasta dos horas de sueño. Es una barbaridad perder dos horas de sueño. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Estamos cansados? Seguro que sí. ¿Estamos de mal humor? También. Pero sobre todo nos enfermamos más. Si no dormís bien, si acumulas una deuda de sueño, estás más susceptible a infecciones, enfermedades en general. Si no solo no dormís bien, sino que dormís a 10 horas y me acuesto un poco más tarde, un poco más temprano, o duermo si estoy un día así, un día no, también el cuerpo se resiente y te cobra. ¿Y cuál es el ideal? ¿Cuándo hay que dormir? Depende de la edad, pero estamos lejos del ideal. Los adultos, la verdad que el famoso 8 horas de los abuelos anda bastante bien. Las 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño. Si vos le pedís a la gente que duerma lo que quiera en laboratorio, va a dormir unas 8 horas 20 minutos, 8 horas y media más o menos. Un niño tiene que dormir mucho más, 10 horas, alrededor de 10 horas. Un adolescente tiene que dormir 9 horas y no las duerme ni loco. ¿Por qué? Porque uno piensa que culturalmente hace todo más tarde. Se va a dormir más tarde porque se va a bailar o habla con sus amigos o se queda chateando. Y es cierto. Pero ¿por qué hace eso? Porque las agujas de su reloj biológico apuntan hacia más tarde. Y en cuanto al horario, somos bichos diurnos, con lo cual estamos hechos para dormir de noche. ¿Y el tema de la siesta, que es tan tradicional en nuestras regiones? Ese es un poco más cultural. Todavía no está muy claro si la siesta es parte de nuestro ciclo sueño y vigilia. Lo que es seguro es que esa modorra que te agarra eso de las 2 de la tarde o algo así, es independiente de que hayas comido. Uno piensa, claro, me agarró sueño porque me acabo de bajar. Esto de la panza llena me dio sueño, no. Me acabo de bajar media vaca. No, está bien, no te bajes media vaca, sino no te comas tres platos de ravioles. Pero aún si no comes, hay un decaimiento de la alerta en la etapa pospandrial, a eso de las 2 de la tarde. Y la verdad que una micro siesta ayuda, 20 minutos, 30 minutos, ya más puede ser contraproducente. Y volviendo al tema de los tiempos, si mencionabas lo de los adolescentes que tienden a ir hacia atrás en el reloj biológico. También leía algo que exponías hace no mucho. Aquí en Montevideo incluso vinculaba que los adolescentes en la mañana son una especie de búhos. Y que les cuesta incorporar el aprendizaje. Entonces es mejor, por ejemplo, para el adolescente o para el joven estudiar en horas de la tarde que en la mañana. Bueno, esto espero que haya muchos televidentes adolescentes que después salgan con pancartas y diciendo por fin la ciencia no se entiende. Sí, efectivamente. Para los chicos es normal acostarse más tarde, además de lo cultural, biológico. Por lo tanto, despertarse temprano y estar activo y alerta y poder estudiar durante la mañana les cuesta. Los jóvenes, los adolescentes en las primeras horas del liceo están dormidos, literalmente dormidos, aunque estén con los ojos abiertos. Por lo tanto, es imposible que rindan bien. Tendría que empezar un poquito más tarde el liceo. No te digo que empiece a las 10 de la mañana. Pero si a las 8, 8 y media en el mejor de los casos, todo va a andar mejor. Bien. Y desde ese punto de vista, en Argentina también es un tema, pero en Uruguay quizás un poco más. De hecho, en las pruebas PISA ustedes como que se estancaron y nosotros retrocedimos. Estamos parejos. Es la hermandad latinoamericana. Desde ese punto de vista hay todo un debate acerca del aprendizaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta más que los resultados o que los adolescentes aprendan mejor? Yo te puedo hablar solo de enseñanza de las ciencias, de educación en general. De hecho, el foro CILAC tiene mucho que ver con enseñanza de las ciencias a nivel regional. Y nos va mal. Efectivamente nos va mal en las pruebas PISA o es cosa de todos los días. ¿Por qué nos va mal? Porque no enseñamos ciencia. No enseñamos pensamiento científico, a pensar, a mirar el mundo con ojos de científico. En las aulas no pasa ciencia. Pasan hechos de la ciencia. Aprender algunas cosas, hacer, en el mejor de los casos, algunos experimentos, pero no a pensar científicamente. ¿Y qué debería pasar para que pase ciencia? Debiéramos cambiar completamente la formación de los maestros, de los maestros, de los profes, para que durante su formación pase ciencia. Haya realmente lo mismo que nos pasa en la universidad. Porque si algo estamos haciendo bien es en las universidades públicas. En las universidades públicas de Argentina y de Uruguay hay muy buena ciencia, muy buenos investigadores, muy buena enseñanza de la ciencia. Nuestros chicos después se van afuera y les va bárbaro. Eso que ocurre en la universidad no está ocurriendo en la escuela. Por lo tanto hay que lograr que la enseñanza no pase por hechos, sino por pensar científicamente. Claro. Y en ese sentido decís que la formación de los docentes es lo más importante. Por ahí hay que empezar. ¿Es un tema de enfoque? Efectivamente es que... Porque, ¿sabés lo que pasa también acá? Conversábamos con un experto en educación y nos decía, el 80% de los jóvenes que se van del sistema educativo, que desertan, ayer hablábamos con otro especialista y nos decía, en realidad el sistema los expulsa, dicen que dejan porque lo que están recibiendo de formación no les resulta atractivo. Bueno... Seguramente hay un tema cultural, de familias, pero hay un tema también de que los jóvenes no se sienten identificados con lo que están recibiendo. Paulo Freire, un gran pedagogo, decía, les estamos dando respuestas a los chicos para preguntas que nunca se hicieron. Entonces un poquito de estrategia de relacionar la ciencia con la vida cotidiana siempre viene bien, porque de pronto estás hablando de ellos, de sus cuerpos, de las cosas que les pasan. Y eso es raro también que ocurra en el aula. La ciencia que comunicamos y que enseñamos es algo que está afuera y bueno, lo aprendo porque lo necesito para el examen, no porque me interese particularmente. Y eso de nuevo tienen que empezar en la formación docente. ¿Y cuánto influye la tecnología en el mecanismo de aprendizaje? Esto de que, o sea, mis sobrinos tienen dos años y manejan el celular, la tablet, casi que son nativos digitales. ¿Cuánto influye que tengan esa facilidad al momento de aprender? Como herramienta, muchísimo. La verdad que tener como aliada la tecnología es impagable, pero es una herramienta que complementa la formación. Y me parece que eso en Uruguay está muy claro, todo lo que ha pasado con Ceibal, con el proyecto Ceibal, es aprovecharlo como herramienta para enseñar metodológicamente diferente, pero no cambiar los contenidos, no cambiar la forma en la cual transmitimos la ciencia en este caso. Aprovechar una herramienta tan poderosa y tan atractiva para los jóvenes, como por ejemplo la computación, internet, u otras herramientas tecnológicas como complemento de enseñar y aprender ciencia. Y no por tener una calculadora en la tablet, poder o dejar de hacer la cuenta en papel. Por supuesto. Además de estar formando futuros abogados, futuros ingenieros, también formemos futuros almaceneros que sepan hacer una cuenta en una libreta. Exacto. Has escrito sobre mucho y realmente hay algunas, una de tus últimas columnas en el diario La Nación hablaba del secreto del éxito. ¿Es verdad que el éxito se construye? Por supuesto. Hay gente que dice, ¿y cómo? Este le va bárbaro y yo que me mato trabajando, no pasa nada. Y no. Puede ser que haya una cuota de suerte cada tanto, pero lo que está clarísimo en cuanto a lo que llamamos éxito es que la fórmula es muy sencilla. Es trabajo, 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 disrupción. O sea, para ser creativo, para lograr ideas diferentes, básicamente vos tenés que ser un obsesivo de lo que estás haciendo. También leí alguna columna tuya, más o menos emparentada, o en esa misma tónica, vinculado al tema de la inspiración. Vos decís que la inspiración como que no existe. No es eso de me senté en una roca, me acordé de mi ex pareja y ahí me inspiré. Sí, si te sentaste en una roca estuviste incómodo un rato largo y por ahí pudiste pensar otras cosas. Pero no, de ninguna manera. Pero no existe la inspiración. No, no existe la inspiración. Bastard decía algo así, como la inspiración viene a las mentes preparadas. ¿Qué quiere decir? Sí, cada tanto te viene una idea medio loca, medio extraña, disruptiva. Pero solamente si vos tenés un campo fértil para esa idea, va a servir para algo. Las cosas que se sueñan, y soñé con esto y una idea maravillosa. Sí, es una idea maravillosa si sabés ponerla en contexto. Y ese contexto viene solo del trabajo. La inspiración está un poco sobrevaluada. ¿Pero no hay margen para que algo se te aparezca en la mente? Algo que sea disruptivo, como vos decís. Se te aparece porque estuviste obsesionado con alguna idea y de pronto saliste. Trabajaste, trabajaste, trabajaste. Te fuiste a dormir, te fuiste a pasear, te fuiste a tomar algo con los amigos. Y ahí por ahí, todo ese trabajo empieza inconscientemente a relacionar áreas en el cerebro y te aparece una idea. Pero si no trabajaste antes, las ideas no vienen solas. ¿Y cuánto hay de, mencionabas ahí inconscientemente, cuánto conocemos del funcionamiento de nuestro cerebro y de las aptitudes que tenemos? A ver, muchísimo más que hace poco. La verdad que lo que hemos avanzado en las últimas décadas sobre el cerebro es tremendo. Por eso hay tanta neurociencia dando vueltas, por eso está tan de moda la neurociencia. Pero al mismo tiempo sabemos que lo que viene por delante es muchísimo más. Sabemos las cosas básicas del cerebro, de cómo funciona, cómo funcionan las neuronas, áreas que tienen que ver con lo motor, con lo sensorial. Ahora, problemas como la conciencia, el pensamiento, la subjetividad, y todavía están lejos. No quiere decir que no vayamos a conocerlas. ¿Y si tuvieras que explicar y dar una definición de qué es la conciencia? Hay muchas definiciones y la verdad que el castellano no es el mejor idioma para esto. Porque bajo la palabra conciencia estamos diciendo un montón de cosas. Estamos diciendo la conciencia de que estoy vivo, de que me pincho y me duele, de que tu corbata tiene colores azules y rojos. Incluso un juicio moral también lo entendemos como conciencia. En otros idiomas hay palabras diferentes para cada una de estas cosas. Pero básicamente es eso. La conciencia es la subjetividad de saber que hay algo. De saber que estás acá adentro, que hay un yo acá adentro que percibe el mundo. ¿Y hay límite para aumentar mi capacidad cerebral y mis conocimientos? ¿Existe un límite? Tenemos nuestros métodos. A ver, sí, claro, nosotros somos humanos y tenemos un cerebro que es lo que hay. Lo que pasa es que siempre está cambiando ese cerebro. No es que está fijo y quieto y se acabó. Hay una propiedad que se llama plasticidad del cerebro. Y quiere decir que todo cambia. Que las charlas entre las neuronas, la comunicación entre las neuronas, cambia permanentemente. Está cambiando porque estamos charlando nosotros dos. Por lo tanto, no todo está perdido. Siempre podemos hacer un poco más. Y es verdad también, me leí varios artículos al respecto, esto de que todos nacemos en una especie de igualdad de condiciones y lo que nos va formando. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que no podría haber estudiado ciencia, que no podría haber estudiado matemática. Y vos sé que argumentás en la línea contraria. Es decir, bueno, en realidad todos tenemos capacidad para todos lo que influye en la formación. Bueno, somos dos cosas nosotros, somos dos bolsas. Una bolsa es lo que traemos de fábrica, lo que digamos de papá y mamá, la herencia, los genes. ¿Pero hay cerebros más preparados para estar vinculados a la ciencia o...? Salvo que hablemos de algo patológico, o sea, que el cerebro tenga alguna falla, alguna patología. La verdad que no. La verdad que sí. Es cierto que uno puede medir algo, que no lo medimos del todo bien, llamado inteligencia, porque lo medimos con pruebas de laboratorio, que después en la vida real no sabemos cuánto son verdad. Pero la verdad es que somos todos humanos y tenemos un cerebro bastante parecido y respondemos de la misma manera. Lo que es diferente es la otra bolsa, el ambiente, lo que hacemos con ese cerebro, la familia, lo que comes, si la educación, si tenés amigos. Y la verdad que eso le puede pasar por arriba a lo que trajiste de fábrica. Entonces, si bien venimos todos más o menos parejos, después las condiciones sociales no son parejas y ahí hay que meter el dedo. ¿Y qué capacidad hay de modificar los usos y costumbres, todo lo que nosotros traemos a una determinada etapa de nuestra vida? Mucha y poca. Básicamente, nosotros, como te decía, somos homo sapiens, tenemos un cerebro homo sapiens, venimos cableados para ciertas cosas. Por ejemplo, de fábrica sabemos que el cerebro está preparado para el lenguaje, incluso que está preparado para algo que podríamos llamar juicios morales. Un bebé, antes de que hable, ya sabe lo que está más o menos bien o más o menos mal, y lo podés representar con una obra con muñecos o con figuritas, y va a darle más pelota a algo que esté más bien o menos bien, dependiendo de cuál sea el encare moral. ¿Y eso es un proceso inconsciente? A ver, lo inconsciente es todo lo que, por definición, no pasa por la conciencia, que de hecho es lo más importante que tenemos. Fíjate, ¿qué es inconsciente? Respirar, que lata el corazón, que haya hormonas, todo lo importante, todo lo vital, es como si la selección natural no hubiera confiado en nosotros. Hubiera dicho, estos giles se van a olvidar de respirar. Por lo tanto, lo saco de la conciencia. Y en la conciencia le dejo las pavadas, mirar el mundo, tomar algo, lo que fuera. Por lo tanto, sí, la mayoría de los procesos que ocurren en el cerebro, en ese sentido son inconscientes, no en el sentido freudiano o psicoanalítico, en el sentido de que, la verdad, que no estamos al tanto de lo que está pasando ahí adentro. Has escrito, se nos está yendo la entrevista y hay algunos temas que no quiero dejar de abordar. Has escrito tu último libro, Las neuronas de Dios. Bueno, tiene un título, por demás, llamativo. Pero está bueno también conocer en algo... Lo que haces es tratar de analizar o de entender cómo funciona el proceso de aquellas personas que son muy creyentes. Y en ese sentido, ¿qué podés contarle a la teleaudiencia de cómo funciona el cerebro de alguien que cree demasiado? No demasiado, con que crea me alcanza. A ver, básicamente, ¿cuál es la hipótesis de esto? La gran mayoría de la humanidad es creyente. Además, la mayoría son religiosos, o sea, organizan esas creencias en algo social que llamamos religión. Uno puede decir, es cultural, se aprende a ser creyente. Pero cuando son tantos, y se ha mantenido a lo largo de la historia, de la geografía, y la verdad que un biólogo tendría que decir, qué raro, ¿no? ¿Habrá algo de selección natural? ¿Habrá algo evolutivo que mantiene que seamos creyentes? Y uno puede ir a buscarlo. Y la respuesta parece ser que sí. Que venimos de fábrica con la capacidad, con las ganas de creer. Como si hubiera tenido alguna ventaja adaptativa, en términos darwinianos, en términos evolutivos. Como si algún humano primitivo, por creer en lo sobrenatural, se salvó, tuvo hijitos, y sus hijitos, a su vez, cultural y biológicamente, también fueron creyentes, y así sucesivamente. También ahí, si vos seguís un poco de ese hilo, y tendrías que pensar, entonces, si se hereda que hay genes de la creencia, es un poco exagerado hablar de esa manera, pero sí hay algunas pruebas de que hay una heredabilidad de esto. Pero hablas de la capacidad y no de la necesidad. Bueno, la necesidad ya sería un fenómeno... ¿Existe la necesidad de creer en algo? Sí, claramente para los creyentes es algo necesario, y les va bien incluso. Una persona creyente hasta vive más, ¿sí? Hasta tiene menos estrés. ¿Por qué? Porque al tener respuestas, sobre todo si está organizado en una religión, al tener respuestas a las cosas que nos carcomen, estás más tranquilo. Te bajan las hormonas del estrés, y bueno, algo va a pasar que no estoy controlando yo. Por lo tanto, hay menos ansiedad, y les viene bien en este sentido, e incluso en algunos rankings medio polémicos de felicidad, que miden los sociólogos, los economistas, hacen índices de felicidad. ¿No crees mucho en esos rankings? Depende de cómo se hagan, entonces, son números finalmente para... ¿Pero porque Uruguay lleva bastante bien en esos rankings de felicidad? Sí, la verdad que en Sudamérica no es que la alegría es solo brasileña. Ahí Uruguay está bastante bien. Y es un ranking social, hay que tomarlo dentro de los parámetros de las ciencias sociales, que son muy rigurosos, pero también hay ciertos niveles que van cambiando, fluctuando con las modas. Digamos, depende un poco de cómo te esté yendo en el fútbol, o cómo te esté yendo en la política, etc. El ranking de felicidad va a cambiar. Volviendo al tema de las neuronas de Dios, mencionabas cómo funciona la cabeza, vamos a decir, de aquellas personas que creen. ¿No hay como una especie de oposición entre religión y ciencia? Sí, en el fondo no me cabe duda. Te metiste a jugar en la cancha del contrario, entonces. Y un poquito sí. Pero no me metí en la cancha, miré la cancha. Y creo que por eso el libro fue bien recibido. Yo todavía estoy esperando que suene el teléfono en mi casa y del otro lado digan, hola, soy Francisco. Todavía no pasó, pero ya va a ocurrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo no me metí en la cancha a sacar tarjeta, a sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja, sino que trato de brindar una explicación científica de las creencias en lo sobrenatural. Y eso no es juzgarlo, es simplemente explicar por qué le pasan ciertas cosas a la gente, qué le pasa al cerebro cuando está rezando. ¿Y qué le pasa al cerebro cuando está rezando? Bueno, se activan ciertas áreas específicas de cuando estás rezando, de cuando tenés una visión mística, de cuando si sos un monje de erviche te pones a bailar un montón de tiempo. Se activan áreas muy específicas del cerebro y esto tiene consecuencia. Entonces, cuando se descubrió esto, que se te activa un área por acá, un área temporal del cerebro, ¿y qué pasa si yo le estimulo? O sea, si en lugar de esperar que la persona reze o tenga una visión, pones un electrodo o un imán o lo que fuera y estimulas, le das de comer a ese área del cerebro. Resulta que muchas personas manifiestan que tienen visiones, visiones místicas o sienten algo, el famoso efecto de veo el mundo desde arriba o la luz al final del túnel, ese tipo de experiencias, las podés estimular, las podés inducir estimulando el cerebro. ¿Y el tema de las apariciones? A ver, en general, todo lo que tenga que ver con visiones, son lo que llamaríamos en la carga alucinaciones. Uno parte de la hipótesis de que no hay otra realidad más que la que tenemos acá. Pero ¿cómo se producen esas visiones? En muchos casos, los visionarios místicos, los grosos, una Juana de Arco, un San Pablo incluso, si vos lo lees hoy con ojos de neurólogo, la historia clínica de Juana de Arco, y era epiléptica. Tenía una crisis epiléptica y durante esas crisis hablaba con el arcángel Gabriel. Entonces, sucede bastante con ciertos tipos de epilepsia, epilepsia temporal, epilepsia de ausencia, que las personas tienen visiones místicas. ¿Y existen los milagros? Seguro que existen, pero tienen una explicación científica. Ahí está un poco esto de la oposición entre religión y ciencia. Sí, por supuesto. Si vos rascás mucho, en la base de la ciencia y la religión hay opuestos. La ciencia necesita evidencia y la religión busca fe. No necesita evidencia. Por tanto, si vos rascás demasiado, van a chocar. Pero, a ver, por tu formación y por tu área en la que te desempeñas, ¿crees que aquello que no nos podemos explicar es simplemente que no lo conocemos? Por supuesto, es cuestión de tiempo o que no tenemos los métodos, o que nuestros sentidos y nuestros aparatos no nos alcanzan para entenderlo. Claro. Y en ese sentido, ¿tenés alguna obsesión o algo en lo que quieras especialmente trabajar y que te esté dedicando tiempo y en lo que estés trabajando para aclarar o para llevarte certidumbre a vos y a toda la comunidad científica y a la sociedad en su conjunto? Yo trabajo el tema del tiempo. En el laboratorio trabajamos el tiempo del lado de adentro. Y algo que me interesa muchísimo es no solamente el de los ritmos, esto que decíamos, estar despiertos, estar dormidos, sino también el de la estimación del tiempo. ¿Cómo sabemos qué pasa el tiempo? ¿Hace cuánto estamos hablando? ¿Hace 10 minutos? ¿Qué pasa si lo hiciéramos esto a la noche? ¿Por qué el tiempo pasa tan lento en la sala de espera del dentista? ¿Por qué cuando faltan 5 minutos para terminar el partido y tu equipo va perdiendo 1 a 0, el tiempo se comprime y pasa rapidísimo? Esa pregunta es una de las que me obsesiona. ¿Y encontraste algún atijo de respuesta? Y sí, estamos haciendo experimentos con los hinchas de fútbol para ver qué pasa en la cancha y básicamente las emociones modulan mucho la sensación de que el tiempo pasa más lento o más rápido. ¿Y es verdad que si uno está disfrutando el tiempo pasa más rápido? Sin duda. Sin duda que es así. Subjetivamente, por supuesto. El tiempo objetivo es el mismo. Pero si vos la estás pasando bien, y esto lo decía Einstein, si uno está sentado en una estufa caliente durante un minuto parece una hora, si uno está charlando con una chica agradable durante una hora parece un minuto y eso es la relatividad. Y en el sentido de lo que conversábamos quizás un poco en el principio de nuestros ritmos biológicos, ¿existe una especie de comportamiento ideal de nuestra jornada? ¿Viste que hay gente que dice, no, a mí me encanta levantarme y salir a correr o realizar una hora de actividad física? Porque eso me despeja la mente y me siento con energías para el resto del día. ¿Existe algo ideal para realizar en nuestras jornadas? No, porque somos variables. Hay personas más neutras, personas más matutinas, lo llamamos alondras en la jerga, y personas más despertinas. ¿Existe esto de, no, yo soy un bicho de la noche? Definitivamente. No lo aprovechen, ¿sí? No aprovechen, no digan, la ciencia dice, me tengo que despertar a las 10 de la mañana, porque no es cierto, no es tan así. Pero sí hay personas extremadamente matutinas y extremadamente despertinas, e incluso hay causas genéticas hereditarias para estos extremos. Lo loco es que cada tanto uno muy matutino se encuentra con uno muy despertino y hasta se casan, y en ese caso los hijos son un milagro, porque no hay forma de que se encuentren. No se sabe tampoco. ¿Cuál va a ser su comportamiento? Bueno, ya ahora sí, de las últimas. ¿Cuánto y cómo, decías en alguna respuesta, estamos muy bien formados a nivel internacional, nuestros científicos, los argentinos y también los uruguayos ciertamente, salen a países del primer, de hecho es uno de los temas que más preocupa, cómo hacer para retener nuestra fuga de cerebro. ¿Por qué te quedaste en Argentina? ¿Por qué volví a Argentina? Es la pregunta. Sí, es verdad. Porque me parece que parte de la carrera de un científico, sobre todo de ciencias naturales, que es lo que puedo hablar, no está nada mal que estén un buen tiempo afuera. Y de hecho yo he convivido con colegas uruguayos en otros países, que después la idea es que tengan la oportunidad de poder regresar. Me parece que está buenísimo que nos vayamos, que se vayan los jóvenes un tiempo, se perfeccionen, hagan contactos, aprendan otras técnicas, y después lo que tenemos que lograr es que vuelvan. No todos, porque eso es imposible, pero que vuelvan unos cuantos. Y acá me parece que podemos hablar de las condiciones obvias, salario, infraestructura, subsidios, etc. Y las condiciones menos obvias, que es que nuestra sociedad reclame que tengamos ciencia. ¿Qué es lo que hacen nuestros países? Y ahí somos tan iguales los rioplatenses. Dicen, y cuando yo haya solucionado los problemas graves, el hambre, la pobreza, la educación, y bueno, ahí me voy a dedicar a la ciencia. En lugar de hacerlo al revés, no apoyar a la ciencia, apoyarse en la ciencia, justamente para resolver problemas como el hambre, la pobreza, la contaminación, cuestiones de energía. Cuando logremos poner a la ciencia como tirando todos juntos, me parece que nuestros países van a cambiar. Hay falta de conciencia, del poder político, de darle la relevancia que en definitiva tiene. Siempre se habla también de que los países más desarrollados tienen una inversión en ciencia que es muy superior a la que se asigna por estos países. ¿Hay un poco de eso? Por supuesto. ¿Es parte de la explicación? Nuestros presupuestos públicos y sobre todo los privados son muy bajos en los países del primer mundo. Está bastante pareja la inversión pública y la privada. Nuestros empresarios, nuestro sistema privado no tiene grandes incentivos para apoyar o financiar o subsidiar a la ciencia. Eso también tenemos que trabajarlo. Pero no es solo un problema de plata. Es un problema más de conciencia, como decía Nicolás, de que la ciencia tiene que estar ahí para ayudarnos al desarrollo. Bien, Diego, un placer, un gusto recibirte y ojalá en breve te tengamos de nuevo por acá. Sabemos que cada tanto te das una vuelta por este lado de Río de la Plata. Y recordemos que SILAC, el foro este que se organiza, tiene toda una parte que se llama Ciencia Ciudadana, con actividades para todo público. Están buenísimas, hay monólogos científicos, conciertos, bitulmanía. Así que que la gente se fije en el sitio de SILAC las cosas que hay para ellos también. Te agradecemos tu presencia esta mañana. Gracias. Un buen día. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias.